Bien, bueno, pues para resumir, se hizo una primera fase, la zona más baja de la placita, donde pudimos contar con fondos de diputación, Plan Invierte, y fue una inversión aproximadamente de 18.000 euros, de la que evidentemente quedaron muchas zonas sin tratar y que teníamos el compromiso de seguir actuando por la demanda de los vecinos. Hemos hecho un nuevo proyecto de una segunda fase, donde determinadamente lo que hemos hecho es cubrir precisamente el fallo que provocan los árboles en el acerado, que lo que ocurre es que los vecinos venían quejándose continuamente porque la cantidad de árbol que existía en esta placita provocaba precisamente el levantamiento del suelo con el consiguiente peligro de los vecinos. Además también hemos incluido reposición, en este caso también reforma de algunos bancos que están ya con el tiempo bastante deteriorados. También hemos incluido la mejora de la pérgola de aquí, de esta zona, que como podéis observar los tableros ya están también más que amortizados en su antigüedad y en definitiva pues una actuación global de la placita, pues que aparte de ser demandada por los vecinos, pues que ya era evidente que también era necesario y así pues estamos haciéndolo. Sí, son muchos vecinos los que están en toda nuestra plaza y sabemos, como es lógico, que existe otra zona donde estamos pendientes de actuar y así pues lo estamos trabajando. Es necesario pues hacer un proyecto como se ha hecho en estas dos fases, se ha realizado y estamos ejecutándolo ahora y desde luego queremos seguir actuando y queremos aprovechar el ejemplo que estamos haciendo con esta placita que será extensivo pues a otra zona que también estamos oyendo a los vecinos con toda su razón y con el tiempo que llevan sin actuar, pues que se le haga algo porque ya no es por un simple hecho estético de la propia placita, sino por casos que además provocan peligro en el vecino y en las personas mayores de la zona y que evidentemente, como todo el mundo tiene derecho, a que se le arregle su barriada. Sí, yo lo que digo en estos casos, que en este en particular, por ser en dos fases, pues a lo mejor no se va a poder apreciar como merece toda la reparación que conlleva en los dos proyectos, pero estamos hablando de que se ha hecho una inversión aproximadamente, bueno, seguro que llegamos a 35.000 euros en las dos fases. Estamos hablando de que se repara pues evidentemente la mayoría de toda la placita, todo el suelo queda prácticamente reparado y además pues se va a mejorar banco, se va a mejorar la pérgola, como bien he dicho antes y que, bueno, que yo creo que es una actuación importante y que queremos seguir haciéndolo pues en otra zona, como ya también había comentado, que otros vecinos siguen insistiendo con todo su derecho, como sabemos. ¡Gracias!